Saludos Valera, ¿cómo estamos? Los saludo desde la bonita playa de las Tunas, donde aquí tenemos nuestro proyecto social de Bulwark Project y este fin de semana regresamos después de algunos cuantos sin poder compartir con los chicos, así que vamos a ver cómo está el Jiu Jitsu de ellos, acompáñenme en esta aventura que tiene una que otra sorpresa, así que pilas, arranquen el vlog. Bueno, en esta ocasión nos acompañan unos chicos de la Casa Grande que nos van a estar ayudando a evaluar el proyecto de Bulwark y también a potencializarlo, así que vacancísimo, vamos a ver cómo nos va con ellos, vamos a ver qué dicen también, si les gusta, no les gusta, vamos a ver sus experiencias, sus reacciones y bueno, definitivamente tener un bonito fin de semana de playa y Jiu Jitsu, aunque obviamente el clima aquí no es de sol, igual se lo disfruta, así que vamos para el hostal comunitario Mangles Eli. Gracias. 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 Bye. 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 Bye.